...informó que habitantes del barrio Villatina de Medellín intentaron linchar a un hombre, quien presuntamente asesinó a su hijastra. Las autoridades, tras capturar al supuesto homicida, lo ingresaron a la estación Las Torres del Metrocable para evitar que fuera agredido. Estos fueron algunos de los daños que sufrió la estación Las Torres de la línea H del sistema Metro tras el intento de linchamiento del presunto homicida. Una rápida acción policial logran introducirlo dentro del Metrocable. La estación de Metrocable, posteriormente trasladarlo hacia una zona más tranquila con el fin de evitar que fuera linchado. Las autoridades hallaron herida a la víctima en su vivienda en el barrio Villatina. Van a la residencia y evidencian que efectivamente una joven de 18 años había sido afectada al parecer con arma blanca tipo machete, la cual fue trasladada al centro médico y posteriormente fallece por la gravedad de las heridas. El metro suspendió el servicio de la línea H por cerca de una hora.